Nosotros, la semana pasada, se le remitió, hace una semana, se le remitió una nota del bloque al intendente para que especifique cuáles son los acuerdos o en qué consiste el convenio con esta empresa nueva. Realmente nosotros tenemos información solamente por los medios periodísticos, ¿no? El intendente no nos acercó a la información, nosotros no fuimos allá porque nosotros creíamos que necesitábamos una información. Por más que sea una potestad de la intendencia hacer los acuerdos con la empresa, igualmente hay una potestad del Consejo Deliberante que, por ejemplo, tiene que pasar acá todo aumento del boleto. En esa disputa que ellos tienen con el valor del boleto, que se ve en los medios, nosotros no tenemos una información. Por eso el transporte público, yo creo que en esta semana, hablo todo por los medios de comunicación, que ha dicho que se va a cerrar el esquema, bueno, ver en qué consiste, y después nosotros solicitaremos las informaciones pertinentes que se las solicitamos en su momento, no las dio, y bueno, vamos a continuar con la información que llega acá al Consejo Deliberante para que todos sepamos en qué consiste y cuáles fueron las tratativas con esta nueva empresa y cuáles son las condiciones que pone la empresa y cuáles son los costos y beneficios como para poder sacar valor del boleto. Así que hay muchas situaciones que nosotros también necesitamos la información en el Consejo Deliberante. ¿Esto también se va a poder debatir en el seno del Consejo Deliberante? El transporte público realmente es una facultad netamente del Departamento Ejecutivo Municipal que haga el convenio directamente. Y obviamente que va a haber un debate, va a haber un debate porque por toda la falencia que te planteamos nosotros, falencia de información, hay un montón de ver en qué concreto van a estar, qué cantidad de móviles hay, hay un montón de circunstancias, digamos, no administrativas, sino de logística que nosotros necesitamos saber los concejales porque realmente lo que viene atrás son los vecinos. Los vecinos vivieron muchos años con una falencia en transporte público y bueno, que en este convenio nuevo que se va a hacer, que es un boleto muy alto, que ya lo dijo el intendente, que afecta netamente al bolsillo del vecino, bueno, necesitamos más información. Por eso yo creo que sí que va a haber un debate y va a haber muchas explicaciones que necesitamos del intendente hacia nosotros por el tema de este convenio.